Te doy de vuelta Después de De recurrir a mis Instintos naturales Y esas necesidades biológicas Ay, que mal chiste Vamos a preguntar Acá al clan, claro Por qué no No, 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 yo No sé, a qué preguntarme Supongo que sí Para algo tienes un clan Este Este ¿Qué es lo que se llama? Act 1 No Chapter 1 Act 4 ¿Quién me ayuda con eso? ¿Quieren ayudarme o qué? Me Ah, me ¡Esta! You might eat Steve Steve 1115 Y Nintry Nivel 49 En serio Nivel 24 Alguien mas esta haciendo el mismo Parte de la historia Quien se que viene a ayudar Solitud Tantando gente para ir a un party Digo para ir al tunel Si bien Tachó su sombrero De De Jack Frost Si Estan diciendo Estan diciendo que esta muy dificil Si quieres ir tu solo Lo cual Si es verdad Alguien me esta ayudando Con eso Como conseguir las alas Mira He visto Alas negras Alas Y estas alas Verdes No mas Creo Si No he visto alas blancas Creo que no Y se Casi complete todo Y luego me morí Así que me Me di por vencido He 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 ¿estamos esperando por alguien más o qué? Ese está aquí Ok ¿En qué parte estoy? dice Creí que estaba con otra persona Que no se cae Sí Así que lo tenemos que esperar Ok Eso es algo muy normal En un juego online Tal vez, no sé Edite Toda esta parte si se tarda mucho Y luego Ponga la parte ya cuando entramos Tal vez Tengo un ángel Que gasta mucho Magnetite Así Así que ¿Cómo conseguir las alas? Bazaar Bazaar Eh, ¿qué ha pasado? Bueno, tal vez Lo mejor Es la Behind Dejuce Bazaar Estoy dando vueltas Perdón ¿Qué estás usando en los poderes bien poderosos? ¿Por qué? No, no lo hagas ¿A poco es eso? No, ese es otro personaje Merukyo Merukyo Ya llegó Steve Ahí está, aquí está creado Ya podemos entrar Let's do it Tal vez me maten Tal vez no sobreviva Pero Al menos se le da divertido, ¿no? Espero Sí, la idea es que sea divertido Si no es divertido, entonces ¿De qué sirve? Sigamos al tipo con alas Hay que esperar a los demás Todavía están en la ventana de loading, loading Sí, pues siento que tenemos que vencer al jefe para pasar esta parte de la historia Uff, se murió Subiré unos niveles gracias a estos otra vez matarán todo No sé, eso no me hace sentir muy orgulloso eso Para nada Pero es un juego en la En verdad es difícil conseguir Personas De tu mismo nivel Que vayan a hacer algo Juntos Y aquí me estoy acaparando todo Jaja Ey, él se está acaparando todos los monstruos En verdad no son tan Complicados ¿O sí? Pues usaré mi No, este no Este no Ey, yo quería usar esta cosa La usaré la próxima vez Si, estos lugares no son para Entrenar Tal vez Para subir de nivel una vez que puedas Eso es absurdo, en serio Se está matando de volada O sea Está bien que me quiera ayudar Pero Manches No Manches Es demasiado Pues ya Pues ya Que se leas Esa cosa está shiver Eso Eso es a donde yo Mi personaje se dirige Ven como Como se les lanza Pero con fuego Eso se supone que es Justamente lo que Mi personaje se va a convertir Es tan rápido y veloz Ni siquiera hago nada Más bien parece Una excursión A ver como matan monstruos Y aquí a su derecha Podrán ver 4 catsides muertos Muy bien A su izquierda Podrán ver un slime Que está acribillado Por este personaje Por este personaje Que está sobre Sobre Poderoso Todos muertos De un golpe Sí Ajá Muy bien Y pueden ver Como acribillar Monstruos Solo tienen que tener El nivel de este tipo Y las habilidades De ese tipo Y listo Es gran cosa Es gran cosa Es gran comido Soy muy lento Espérenme Mate curasai Mate curasai Toto mate Que me esperen Dije Gracias Que me ha habido ¿Puedo matar Alguno yo? ¿No? ¿Tal vez? ¿Lanzarles un rayito? ¿Puedo? ¿No puedo? Vamos a analizar Este show Ah no manches Pues claro Tiene el nivel 91 Por supuesto ¿Cómo no los va a matar De un golpe? Sí Pues así Ya está Sí Ah Estoy feliz Hice algo Ah Eso se siente bien Hice algo Oh cielo Me siento tan feliz De haber logrado algo No soy un inútil O tal vez sí No lo soy Pero él está sobrepoderoso Orale Un rayito Orale fuego No Este no es Ah Muy lenta Muy lenta Muy lenta Muy lenta A recuperarnos Tengo de mano Espérale Masacrando monstruitos Yo soy feliz Pero cuando los masacran Por mí No soy tan feliz Eso no es divertido Yo los quiero masacrar No ser el Algún día Algún día Seré el que ayude A los novatos Tal vez Con mucha paciencia Y dedicación Podré conseguirla Solo tengo que entrenar Duramente Ardamente Aburridamente No En serio Es aburrido Es algo aburrido Entrenar Como loco ¿Quién manda aquí? Yo ¿Quién manda aquí? Orale Ah Se murió Yo casi Lo me gustó también En realidad No ha subido Ningún nivel Imagínate Cuánta experiencia dan Se divide Se divide la experiencia Por cada uno O como le dan Usualmente Así funcionan Las cosas Matando cosas Yo soy feliz Y si no matas cosas Debería ser feliz Entre cuando Sean digitales No matas cosas Que sean de carne y hueso Eso Es muy malo Es muy Típico Que rayos Interesante Usó una magia Que Que lo atrajo Hacia él Para que lo atacara Y luego Después Usó Counter ¿Qué? ¿Qué me dices De aquellos Jack Frost Tan solitos Y abandonados Quieren que alguien Los mate No pueden estar ahí Y van a perder Su propósito De existir En este juego El cual es ser Derrotados O Algo por el estilo Pobrecitos Ya llegamos con el jefe Wow Eso fue rápido Como sé que ya llegamos Con el jefe Por el mapa En ese mapa Como nomás Está un área enorme Y Definitivamente Eso significa Que ya estás Con el jefe Si Que estamos esperando ¿Estás seguro Que quieres ir A que te masacren? Si ¿Por qué no? Es el que tiene de malo Ser masacrado Esa es parte De la historia Humano ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Puedo ser fregona De lo que soy fregona? Estoy buscando algo ¿Qué estás buscando? ¿Quién eres? ¿Eh? Espera ¿Qué ignorante Traspasó? ¿Cómo te atreves a ponerte en mi camino? ¿Vas a pagar por eso? ¿Y quién sabe qué más? Ah, sí Pues yo me quedaría aquí atrás Viendo cómo te matan Porque soy un Marica Tengo miedo Van a matar No van Mira ¿Sabes que son más fuertes que tú Cuando tienen esa cosa roja? ¿Ese círculo? Entonces ¿Te das cuenta? Uf Snap Son muy fuertes Órale Que me sé Y luego Este Hay una estrella Y luego Parece que ya los mataron a todos ¿Cómo puedes ser tan descuidado Contra algo menos que un humano? No lo tienes que matar No me hizo daño Ni nada ¿Verdad? Humano Nunca olvidaré esta humillación ¿Por tu hermano? ¿En serio dijo por tu hermano? Por tu hermano Se supone que debería festejar algo así A ver ¿Dónde está? Nada Ya Ya Parece que ya todo el mundo se va Ah Sí Puedes agarrar una de estas cosas Unos zafiros Uh Zafiros Y luego ya no Nada más uno Y listo Y todo el mundo se fue por su lado Diciendo Este es un inútil Ya me quiero largar Jajaja Entras a este círculo Y Te vas Ya no puedes regresar Si te vas Si te vas Si te vas Una canción bien chafa Bien chafa Bien chafa Oroji Bueno Ahorita regresamos